Buenos días, mis chiquitos. Vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a terminar con nuestro experimento. El día de ayer les pedí de favor que ya tuvieran listos sus tubitos ya pintaditos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya todos los tenemos pintaditos? Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, mis amores? En cada tubito vamos a dibujar una carita de diferentes emociones. Por ejemplo, en el tubito rojo vamos a dibujar la carita de enojo, ¿sí? Dibujamos en el tubito rojo la carita de enojo. ¿Listo? Acá está mi carita de enojo. En otro tubito vamos a dibujar la carita de asombro. Muy bien, aquí está mi carita de asombro. Muy bien, el tubito amarillo necesito que dibujen una carita feliz. Porque hoy todos amanecimos felices, ¿verdad? ¿Listo? Acá está mi carita feliz. Repito, enojo, feliz y de asombro. Y por último vamos a dibujar una carita triste. ¿Listo? ¿Listo? Repito. Carita triste, carita feliz, en el tubito amarillo. En el tubito rojo, carita de enojo. Y en el tubito azul, carita de asombro, ¿sí? Muy bien, acá ya tengo lista mis cuatro emociones, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo amanecimos el día de hoy? ¿Será que amanecimos enojados, felices, con asombro o tristes? ¿Cómo amanecimos? Yo amanecí feliz. Enseñame su tubito. ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Cómo amanecieron ustedes? Eso, qué bueno, mis amores. Muy bien, qué bonitas esas caritas. Muy bien. Bueno, ahora, mis amores, vamos a colocar los tubitos en nuestro recipiente, adentro. No importa el orden. No importa el orden, mis amores. Tienen que quedar los cuatro tubitos adentro. Vean. Observen. Así. Así, mis amores. Vean. Luego voy con las dudas, mis amores. ¿Estamos listos para ver cómo van a explotar nuestras emociones? ¿Sí? Bueno. Ahora necesito, mis amores, que destapen su bicarbonato. Yo les pedí cuatro bolsitas, ¿verdad? Y que en cada uno agreguen una bolsita. Adentro, por favor. Adentro del tubito. Todavía se esperan. Yo lo realizo primero y luego ustedes, ¿sí? Porque quiero ver cómo reacciona. Bueno. Acá voy a agregar un poco de bicarbonato de primero en mi emoción de tristeza. ¿Listo? Ahora voy con felicidad. Ahora con asombro. Y por último, enojo. Muy bien. Muy bien, mis amores. Como les decía, traten la manera de que les quede adentro el bicarbonato de los tubitos. ¿Sí? Ahora. Vean. Le voy a aplicar un poquito de témpera. Le voy a dejar caer un poquito de témpera a cada tubito. Solo es un poquito, no es mucho. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Acá ya le apliqué témpera, mis amores. A todos. Observen. Como les decía, lo voy a hacer yo primero y después ustedes. ¿Sí? Observen. Bueno, acá ya tengo mis emociones. ¿Sí? Ya tengo mis tubitos de mis emociones. Tengo a tristeza, a felicidad, a felicidad, a asombro y a enojo. Ahora quieren ver ustedes cómo se explota. Vamos a utilizar el vinagre. Y le voy a ir aplicando a la emoción de la emoción de la emoción de la emoción de la tristeza. Eso. Ahora vamos con enojo. Vean, enojo explotó hasta por abajo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Muy bien. Ahora lo hacemos todos. Permítanme un ratito. Eso. Muy bien. Explotaron todas nuestras emociones. Muy bien, mis chiquitos. Bueno, permítanme un ratito.